Está hablando en estos momentos el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sani, escuchamos. Nadie lo sabe, aquí nadie lo sabía, solamente nosotros y la gente y ustedes que acá en Tucumán a diario lo ven. Ya no solo el problema lo tienen los productores, como les decía, lo tiene el transporte público y todo lo que genera, todo lo que genera, lo tienen las ambulancias que no pueden cargar, también todo lo que genera, y lo tienen los particulares, y seguramente que sí, porque si los camiones no llegan hasta acá o no pueden trasladar el alimento, en cualquier momento puede haber eso, ¿no? ¿Cuántos reclamos los lleva ahora Nación? ¿Se sienten escuchados? Yo me hago escuchar, si me escuchan ya es... Es lo que decía hoy, o sea, la agenda es muy buena y todo, pero los problemas hay que resolverlos, si no, nos seguimos reuniendo para hablar de una u otra cosa y en definitiva no llevamos soluciones. Así que hoy día lo que estamos pidiendo es una solución, porque nos dijeron en una semana se soluciona el tema del abastecimiento, esto fue hace 20 días, y cada vez estamos peor. Entonces, lo que estamos diciendo, no, con certeza, para que nosotros podamos transmitirle a la gente tranquilidad, es que nos digan cómo se va a resolver este problema, y si lo van a resolver y si tienen la intención de resolverlo, y si se puede resolver, pero que le digamos a la gente la verdad.